Continuamos con Lara Croft y vamos a ver... ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué objetivo? Vale, esto es para cambiar de arma. Estoy aquí un poco perdido. Distracción, dispara flechas hacia paredes cercanas a los enemigos para distraerlos. Uy, ¿por eso? No, no, esto es para cambiar de arma, no. ¿Quiero hacer L1? Vale, hay un par de enemigos aquí. Otra chica para el ritual. ¿Y qué puedo hacer yo desde aquí? Vale. Hola, quédate quieto, quédate quieto. Joder, que no le doy. Que no le daba al tío este. Vale, flechas. Flechas es que no se recupera nada. Ah, mira, sí, este sí. Ah, sí, sí, sí. Pensaba que no se recuperaba. Vale, aquí se puede subir, a ver. Tengo una caja. Pilla, pilla. Pilla por aquí, Lara, todo lo que puedas. Vale. Hay que seguir, supongo. Hola. Hola, ¿qué tal? Faroles de cristal. Al disparo a los faroles de cristal, para romperlos, sí que ardan. Oh. Silencio, silencio. Tiro, mano. Desafío completado, eh. Pilla, pilla, pilla esto. Estoy escuchando a enemigos por aquí, así que supongo que... Bajo, arriba, eh. Ah, vale, 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 vale. Ya me van a enseñar la baja sigilosa. Ya me extrañaba a mí que no me lo hubiesen enseñado. Ojo, rápido. Vale. Aquí es la siguiente. Vamos. Mira, mola esto de tener que... que esforzarte, ¿no? Para hacer la baja. Que no sea simplemente darle al triángulo y ya está. Sino que te tengas que esforzar. Me gusta, me gusta. Le da otro toque al juego. Vamos por ahí arriba. Mira, te puedes quedar colgado, eh. Me gusta eso. Al momento me gustan bastante las mecánicas del juego. Eso no me ha gustado tanto. Eso no me ha gustado tanto. Cuérete, cuérete. Eso no me ha gustado tanto. Vale. Mata a este. Vale, ahí le he liado. Le he liado un poco, hay que decirlo. Dispara la cabeza. Vale, dispara la cabeza. Joder. No le he dado. Joder. Por favor. Por favor, ¿puedo darle? Eh, vale. Ha caído el fuego. Hostias. Que se ha liado aquí, ¿no? Deja de recuperar unas flechas, anda. La que ha liado aquí con el fuego esta gente. Bueno, 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 bueno. No se ve ni bien, tío. Bueno, hemos recuperado algunas flechas. Salta hacia las tirolinas para usarlas. Vale. Muy intuitivo. Modelo desbloqueado. No. ¿Habéis dado los modelos desbloqueados? No sé si es... No sé si es ropa, ropa diferente. ¿Hombre? Sí, la verdad que... Puedes subir así, eh. Mira, esto que está haciendo me parece que es algo que podría hacer yo incluso. Tendría que practicarlo, eh. La técnica no sé si sería fácil. Pero... Que vas ahí pegado a la pared. Vamos haciendo fuerza y... Y sí, yo creo que... Es viable. Muy bien. Estoy escuchando disparos, eh. Vale, muévete. ¡Uff! ¡Gracias a Dios que estás vivo! ¡Oh! Dios, no tiene nada que ver en esto. Me alejo de verte más. Siento que te hayan dejado la pierna así. No... No es tan grave como parece. No, no que va. Para nada, eh. ¿Has tenido noticias de los otros? Muy buena. Espera, ¿qué estás haciendo? Los lobos se han llevado mi mochila Y el transmisor del salvavidas estaba dentro Si no lo recuperamos, nos saldremos de esta isla Sí, pero necesitas, necesitas ventas, morfina, antiséptico También estaban en la mochila Mierda Exacto, ven aquí Vamos Oh no, 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 no No, no, no me hagas esto, idiota del norte Menos mal que no era para tanto, eh Sí, arrastralo hasta el lado del fuego y Y supongo que vamos a tener que ir a por la mochila Vale, sí, está vivo, pero hay que ir allá por la mochila, Lara Habrá que seguir el rastro de los lobos de alguna forma Joder, os juro que no lo sabía, que no lo había visto, pero vamos, me lo he imaginado ¿Qué estás haciendo? Estás intentando salvarle la vida a Rod Igual una escopeta Igual una escopeta no venía mal, eh Hay que ir hasta allá arriba Igual una escopeta no venía mal, eh, porque De flechas creo que vamos a ir escasos, eh Una gallina, tío De flechas Me da bien que vamos a ir escasos Fuego necesario, hace falta fuego para encender este objeto Está lloviendo, no creo de todas formas que pueda hacer mucho Estuvo por aquí Por ahí no Por ahí no, Lara, por ahí no Esto sí que parece más preparado para subir Muy bien Y ahora desde aquí Eh Podría enganchar aquí Sí Vale Ok Hemos llegado hasta esta zona Me está recordando el juego En parte a Uncharted, ¿no? Por eso del tema de El tema de las ruinas El tema de exploración El tema de parkour un poco también Pero este juego es diferente Porque este juego es un mundo abierto Uncharted, ¿no? Uncharted va Va claramente por escenas Veo ahí la trilina Por cierto, ¿esto? No, no, no Falta fuego Vale No tengo fuego Polina ¿Y ahora qué? Ah, mira Te puedes enganchar ahí también No sabía Ojo, ojo Vale Tengo que estar atento Porque lo del cuadrado No siempre sale La manada está ahí dentro Y la escucho desde aquí Vale, sí Sé que es ahí Pero Aquí atrás hay ¿Hay algo? Que me pueda servir Aquí hay unas Pinturas No hay nada Hay que ir a saco por allá ¿Puedo cambiar de arma, no? A ver, cambia Cambia la pistola Creo que va a ser mejor Usar la pistola Que el arco A ver Esto está muy bien Para el tema Iluminación Pero Ponte la pistola en mano ¿No? Oh, ahora Ahora la liamos Vale Ahora sí llevo pistola en mano El lobo Se ha metido por ahí a la derecha No quiero la mochila Nada más Sí Mochila me va a ir Vale Vale, esto ha sido muy fácil Y ahora Para empezar a salir aquí Veinte mil lobos ¿Verdad? No me deja venderme por ahí Vale Perfecto Vale Ojo Ojo Uf Ojo 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 Dale, dale, dale Bien Bien jugado Sí Ha faltado poco Sí Ha faltado poco Vámonos aquí Antes de que aparezcan más Vámonos Volamos Volamos Volamos, eh Instinto de supervivencia Vale Hay que volver Donde estamos Tampoco Tampoco hay que ser un genio Hay que volver allí Y darle arroz Eh Ojo Aguanta la caída, ¿no? Sí, sí, sí Eh Creo que Podemos bajar, ¿no? ¿Puedo bajar? Eso es Bien Y era Allí era Pues venga, arroz Que te traigo aquí Para que no mueras, ¿sabes? Crank Era Está ahí Tirado muertísimo, eh Venga, ahora Lo salvas fácil, eh Vale Vamos a venderte Hombre Desperto No No está mal ¿Dónde ha aprendido una jovencita como tú a hacer esto? Turno de noche del Nineveh Esto no es nada comparado con una botella rota Oye Lo tienes Buen trabajo Supongo que el plan es subir eso a la torre de radio Sería nuestra mejor opción para emitir una señal fuerte en todas las direcciones Escucha Lara Tenemos que pillar un S o S Y yo no estoy en condiciones de escalar Ya me estaba oliendo que ibas a pedir eso ¿Cómo? Puedes hacerlo, Lara Después de todo Eres una Croft Creo que no soy de esa clase de Croft Sí, lo eres Pero todavía no lo sabes Pues espero aprender rápido Solo Ten cuidado, Lara Violet Nueva herramienta obtenida Para subir por Por paredes escarpadas Aquí tenemos una delante Dice cuadrado No vale, con darle una vez al cuadrado ya va a subir No sé si era necesario subir aquí Pero bueno, hemos visto el funcionamiento El objetivo era ir Hasta allá arriba Pero aquí hay más paredes escarpadas Vale, tengo que saltar y agarrar Esto lo he podido subir normal Esto antes lo he subido Vale, vale, vale Pues esto, vale Nos va a dar más posibilidades Salto lateral Ah, vale Salto lateral y hay que volver a darle ¿Cómo? ¿Cómo se creen tan cerca? ¿Cómo? Creo que es todo el cómo se creen tan cerca ¿Cómo está ahí arriba? ¿Qué verás? Están ahí arriba, no sé No sé, la verdad Mira A ver Oye, no sé si os fijáis que en pantalla Se ven como gotas de agua Como... Pues si esto fuese una cámara, ¿no? Y hubiese gotas de agua ahí Vale, necesito saltar y agarrarme Ojo Bueno, eso es que no hay nadie Tarros por allí Yo seguí Joder, hay dos ahí, ¿eh? No, no, cambia, cambia Ojo Vale, he intentado a ver si se ha quemado Y sí, se han quemado O bueno, o se ha quemado uno al menos He intentado con eso que se quemasen los dos He conseguido que se queme uno Así que, ni tan mal, creo No sé si izquierda o derecha Me voy a venir a este lado primero Creo que por acá ¿Tú llevo algo? Mira una gallina No ha servido de nada, creo, contra la gallina Pobre gallina, tío Ha muerto para nada Bueno, por aquí puedo agarrar Así que Será por aquí Puedo ir hasta el centro ahí para saltar, a ver ¿Esto que me lleva? Sí, me lo he imaginado Aquí iba a haber un coleccionador o algo Una especie de mortero Usado segura Para preparar hierbas medicinales Vale Yajén Uno de tres Hierbas campo Nuevo hallazgo ¿Y qué quieres caer con esto? Uy, uy, uy Me está vibrando, me está vibrando Hay que hacer algo, eh Caminar para buscar Información oculta Hay pequeños fragmentos de hueso dentro del mortero Espero que sean de animales ¿Esta es la información que voy a buscar? ¿Sí, no? Sí, sí Vale, una de tres reliquias encontradas En esta zona, ¿vale? En cada zona, pues parece que hay Reliquias Vale Mira Eso que nos llevamos Muy bien Y ahora Ahora hay que ir por aquí Para este lado Esto se lo puede meter fuego Pero no tengo fuego Tiene que engancharse aquí Y ahora hay que engancharse allí ¿Dónde? Venga, vamos Pues venga A seguir escalando, tío A seguir escalando Que hay que llegar a la torre de la tierra Ojo, que no se venga esto abajo, por favor Detalle importante Que no se venga esto abajo Se ha venido abajo Se ha venido abajo, pero Por supuesto Nos hemos salvado Oh, que mal ¿Quién habla? ¿Quién habla? Reyes ¿Dónde estás? ¿Has encontrado a Sam? Todavía la estamos buscando Bien Voy a intentar enviar un SOS Desde una antigua torre de radio ¿Algún consejo? Oye, Lara Tienes que buscar la consola de comunicaciones Es como un conjunto de centralitas antiguas Vale Te aviso cuando la encuentre Me he dado cuenta de que si no acercaba el mando No se escucha el diálogo del móvil De la otra persona Así que intentaré estar atento Ojo, que me tiran fuego aquí A veces le he pegado un tiro, pero no ha muerto Vale Ahora sí ha muerto Voy con la pistola, porque total Si saben que estoy aquí Para que vaya a desigirlo para el alto Solo puedo disparar mucho más rápido Modificación de arma Es una disponible Tendremos que llegar a un campamento para hacerla Aquí ya no sé si Siguen sabiendo que estoy Empieza en el sigilo Si no hay enemigos Otro campamento, eh Hay muchos campamentos para hacer viajes rápido Pero parece que la historia es Es lineal Que no Que no tenemos que volver de repente atrás, ¿no? Sino que, oye, estamos atravesando un Esto y Es un camino Es un camino completamente lineal Que es un problema mecánico, no eléctrico Ahora, Alex Tiene pinta de ser un problema eléctrico ¿Tú crees? Oye Vaya ¿Quién es esta monada? ¿Quién es esta monada? Ah, es guapa ¿Eh? Muy guapa Es mi hija Tiene 14 años Y es más lista que tú Debe de haber salido al padre No le des todo el mérito Y... Vale Voy a mirar esto Debe ser eléctrico Salido el padre Qué bueno Bueno, estaba en el lago pescando un rato a medianoche Eh, Grim Hay que cerrar las escotillas Ahora estoy contigo Estaba en el lago Y esta cosa sale del agua Y se acerca hacia mí Entonces le doy un beso al estilo de Clark Te saca de apuros nueve de cada diez veces No dormí en una semana Y desde entonces No he bebido ni una gota Nos vemos en la cena Pero bueno, lo que ha pasado de ahí Gracias Doctor James Whitman Relleno 15 Toma 3 A acción Bien Agárralo con fuerza Y ábrele la tripa así Vale, lo tienes Por Dios, corta ¡Corta! 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 ¿Va a volver? Voy a por él Un arqueólogo Un arqueólogo de fama mundial Yo descubro Especies raras de peces No mato a especies raras de peces Solo es un pez No pasa nada Ya sé que solo es un pez Todo va a ir bien Estos malditos reality shows Se supone que tengo que enseñar cultura Sam No hacer la cena Ah, no te ofendas No te ofendas, Jonah Es lo que quiere el público, Doctor Whitman Ya lo sabes Así que hasta que encontremos lo que buscamos Necesitamos esto Venga, vamos a hacer que parezcas Gordon Ramsay en la edición Doctor James Whitman Doctor James Whitman Relleno 15, toma 4 Acción Bien, ahora agárralo con fuerza Era siempre mi padre Era un hombre que confiaba en su instinto Para bien, no para mal Estaría muy orgulloso de ti, Lara Nos acercamos a la tormenta Bueno, pase lo que pase Lo superaremos No está tan claro que se vaya a superar esa tormenta, eh No está tan claro Vale, campamento descubierto Hemos visto además, eh Ese flashback, ¿no? Grabado en la cámara Y tengo un puntillo de habilidad Hay nuevas ramas Hay nuevas ramas, vale Esto ya me parece más normal Porque antes había realmente Poco, ¿no? Que mejorar Porque son 8 y 9 Había 17 mejoras solo Ahora se añade a otras 7 Ya son 24 Ya es algo más ¿Qué podemos mejorar? Tolerancia al dolor Resiste más daños en combate Y sobrevive para luchar un día más Voy a usar la arena de piedras Para llegar al enemigo Y hacerlo vulnerable a tus ataques Del otro que tenemos De cazadora Más munición Hasta ahora no me he quedado Sin munición en ninguna, ¿no? Pero Vamos a ir preparados en munición Por si acaso Me pilla esto Que no sé qué es Munición Pues vale Pues vale Munición ¿Y ahora? Por ahí delante Hay algo aquí Vale, hay uno aquí ¿Le podemos hacer una baja de sigilo? Sí, ¿no? Vale Vale Pilla, pilla Pilla flechas Y hay flechas Flechas y Hay tres enemigos, ¿no? No hay ninguno que ya me esté perdiendo No, no aparece No debería enterarse este De que me he matado al otro De hecho no se ha enterado Voy a comprobar si hay alguno más Ahora que he avanzado unos metros Hay una luz ahí arriba ¿Es un enemigo eso? ¿Hay un enemigo ahí apuntando? No Podría haber cogido ahí Una antorcha, ¿no? Pero Estaré oyendo Es tontería Mucho ruido Pero creo que salen las luces Hola, ¿qué tal? Verás Uno más por aquí No veo nada Pero Hay otro Hay otro allí Vale, yo creo que no se ha enterado el otro Vale Pues Todo fuera, creo, ¿no? Todos de este edificio al menos Sí Eso no, eso no No, eso no No es uno, son dos, tío Ahora es eso No sale letra con el cadáver No, no, no Ayuda No has pedido ayuda No has pedido ayuda A mí no me has visto, ¿eh, máquina? Puedo subir por aquí Puedo y voy a subir por aquí No sé si por el otro lado habrá algunos Si yo me miro Llega de munición Pues nada Tírale Tírale, Lara Oye, ¿cuánta gente hay aquí, tío? Que nosotros aquí vendríamos como 10 o así Gente aquí son una locura, ¿eh? Ojo Vale, eso es para cortar el gas No sé qué tipo de gas sería Pero vamos, tóxico seguro Pero no Gracias.